qué tal amigos de boqui tv hoy vamos a vivir el primer partido de la finalísima del fútbol colombiano entre los dos más grandes equipos del fútbol colombiano millonarios nacional un espectacular final la final soñada entre los dos más grandes los que más hinchadas tienen esperemos que hoy las hinchadas se comporten al nivel y vivamos el fútbol en paz aquí les mostramos cómo va a estar el atanasio y una panorámica espectacular del atanasio girardó y esperemos que las barras se comporten a la altura ya que se enfrentan los dos equipos más tradicionales del país que estamos viendo las estadísticas de dorland pavón en el torneo apertura 2023 al igual que las de su técnico paulo autor y las de millonarios también y las del profe gamero vamos a ver aquí lo que cuestan las nóminas los títulos atlético nacional cuenta con 15 títulos tres copas dos superligas dos libertadores una interamerica dos interamericanas dos merco norte señoras y señores y el enfrentamiento entre los dos dice que han jugado 272 partidos partidos ganados por nacional 81 partidos ganados por millonarios 104 partidos perdidos por nacional 104 partidos perdidos por millonarios 81 partidos empatados 87 goles a favor de nacional 338 y goles a favor de millonarios 404 una final bastante reñida se va a vivir hoy por otra parte la selección colombia derrotó a su similar de alemania 2-0 con goles de luis díaz y juan guillermo cuadrado un partido bastante disputado entre ambas selecciones esperemos que colombia siga por ese buen camino que lleva a los dirigidos por lorenzo a ver si nos animan un poco para de cara a las eliminatorias al mundial chau chau pasa la rico con boqui tv si te gustó este corto vídeo dale like y suscríbete al canal del canal